En este vídeo voy a hacer una prueba a ver qué tan fácil es transformar el taladro de columna en torno para madera. Empiezo poniendo un trozo de varilla roscada de 10 milímetros en el taladro. Y le doy forma a la punta en el esmeril. Y hago lo mismo con otro trozo de varilla roscada. Ahora tengo esta broca para madera. Voy a aprovechar esta ranura de mi banco de trabajo para taladrar esta pieza de madera dura de lado a lado. Y meto ahí una tuerca de embutir. Así enrosco la primera varilla a la que le hice la punta. Con otra tuerca encima que servirá de contratuerca para que la varilla quede bloqueada. Así espero que esto me sirva de contrapunto para este torno. Marco con la punta el centro de la cruz que marqué en el centro de la madera. Y con unos golpes de martillo hago esta marca más profunda. Tengo que meter la punta lo suficiente para que agarre bien la madera. Ahora esta es la otra varilla a la que también le hice una punta. Y de esta forma tan fácil hago el punto de arrastre para este torno. Entonces en la pieza a tornear taladro un agujero. Así puedo embutir el punto de arrastre con ayuda del martillo. Asegurándome de que la punta entra del todo en la madera. Ahora voy a cambiar la posición de estas tuercas que hacen de tope de profundidad. Así ahora las tuercas harán el tope por debajo. Y vuelvo a enroscar la varilla en su sitio. El problema es que esta pieza de plástico podría moverse hacia abajo con la presión. Así que espero que de momento se aguante en su sitio si mantengo este tornillo bien apretado. Y así con las tuercas del tope de profundidad bloqueando para que el portabrocas no suba, ya tengo casi montado el tocho de madera en esta especie de torno. Vale, la tabla del contrapunto está bastante firme, pero aún la podré mover. Ahora mido desde la parte superior de una de las aristas del tocho de madera hasta la columna del taladro. Compruebo que tengo la misma medida en la parte inferior y hago la misma comprobación del otro lado. Pero aquí no tengo la misma medida arriba y abajo. Así que muevo la tabla del contrapunto hasta que tengo la misma medida. Y supongo que tuve suerte. Y en el primer lado sigo teniendo la misma distancia arriba y abajo. Y ahora una primera prueba. Vale, aquí tiene buena pinta. Así que creo que puedo seguir. Voy a quitar el tocho de madera. Y con un cepillo de carpintero le redondeo las aristas para que le quede menos trabajo para el taladro de columna. Lo vuelvo a montar. Y ahora en esta pieza de contrachapado puse una lija muy gruesa sujeta con unas tiras de madera y tornillos. Mi idea es apoyar esto así contra el taladro de columna para intentar lijar la madera hasta conseguir un cilindro. Bueno, este taladro no tiene mucha potencia, así que esto necesita una ayudita para empezar a correr. Lo he hecho, pero no tiene... Lo he hecho, lo he hecho, es que lo he hecho. Lo he hecho, lo he hecho, hasta el oído. Lo he hecho, y lo he hecho, lo he hecho a 택 Y bueno, esto no va a ser tan fácil como pensaba. Pero lo que sí que no me esperaba es que el contrapunto en la parte inferior se aflojase. Aquí vemos como el agujero en donde entra el contrapunto se deformó. Y eso hace que esta parte de la madera se tambalee alrededor del contrapunto. Así que tengo que ver cómo mejorarlo. Seguramente con rodamientos o con algo parecido al punto de arrastre que va en el portabrocas del taladro de columna. En fin, poco a poco. Gracias por ver el vídeo. Y si te gustó y quieres saber cuándo subo vídeo nuevo, no te olvides de suscribirte a mi canal ni de darle a la campana para recibir todas las notificaciones.